Estamos en vivo Ahora sí Señores, buenas tardes para todos nuevamente aquí para empezar con este partido. Va a empezar, va a pitar César Guillén, da la señal. El partido de marcha. Gol Pro frente el conjunto de Ventanilla. Así es, Daniel. Entonces abran gol el partido. Ya están jugando los equipos de Gol Pro Fútbol. Que viste de naranja contra la Muni de Ventanilla como siempre. Ya con su habitual camis. Cuidado. Venía Gol Pro. Sacó el arquero de la línea de la muerte. Se salva Ventanilla. Me gusta esa frase, la línea de la muerte. Me gusta esa frase, Daniel. Saca de banda para Gol Pro. Cuidado. El centro dentro del área. Cuidado. Saca bien el back central. Dentro de la zona de castigo. Saca de arco. Así es, va a sacar el portero. Cerca estuvo rápidamente ya de abrir el marcador. Gol Pro Fútbol. Ahí buena intervención del portero por parte de la Muni de Ventanilla. Estamos 0 a 0. Increíble. Increíble las alineaciones que nos alcanza. Saca Ventanilla. Se viene Federico. Pasaba. Tiro libre, dice César Guillén. Sí. Para Gol Pro. Hay tiros libres para el equipo de Holanda. La naranja mecánica. La naranja mecánica de Gol Pro. Atención. Ojo que Holanda quedó fuera del Mundial. Sí, quedó fuera, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Hay dos hombres en barrera para Ventanilla. Hay dos hombres en barrera para Gol Pro. Tres hombres ahora para Ventanilla. Vagos presento que va al centro. Gol. Juan Diego. Gol. Gol. De Gol Pro la naranja mecánica. Aparecía Mateo de tiro libre para marcar el primero. 1 a 0 el partido. Así es, entonces. Apareció Mateo para poner el primero del partido. Para abrir el marcador. Para decir que Gol Pro lo está ganando 1 a 0. Gana, entonces, la naranja mecánica por la mínima. Así es. Gran gol de Mateo de tiro libre. Parece que la conoce al final. El balón no entró del todo. El arquero también ayudó en eso. Pero vale la intención también del guardameta. Al final sorprende. Baldazo de agua fría a este Roger en esta primera etapa para el conjunto de Ventanilla. Sí, así es, Gonzalo. Como tú bien recalcas, baldazo de agua fría. Comenzando nada más. Ya está arriba en el marcador. Gol Pro. Ahora hay tiempo técnico de un minuto. Solicitado por el DT de Ventanilla. Aprovechando a los equipos en replantear ahí ciertas jugadas, por ejemplo, ¿no? Vemos también que se amarran el pasador. Ahí está el DT hablando con sus jugadores. Lo propio también. El comando técnico de la Muni. 1 a 0 el marcador. El 10 de noviembre estamos en Wellington. 10 y 15 de la noche. Bueno, allá será 11 entonces, ¿no? Ahí es jueves. Ahí es 11, jueves 11, ¿no? Acá es... No, jueves 9. Jueves 9. Ah, mira. Nos invita Guillén a irnos a Nueva Zelanda. No, ya están los pases, ¿no? Ya están todos listos para irnos en vuelo Charter. Vuelo directo. Efectivamente, nos vamos en... Auspiciados por Cachas Perú. No, nos vamos en vuelo Charter, nos dijo América. Mira tú. Ya está. Señores. Los tres. ¿Alguien más? Sí, la Torre también va con nosotros. La Torre, Titi Fernández, Tani Fernández. Ah, mira tú. Sí, sensacional. Un viaje de lujo, entonces. No, Fernando Miemos se crea en la Argentina, entonces. Señores. Va, se va a arreglar el partido. César Guillén se ríe, él piensa que es broma. Nosotros nos vamos a Wellington. No, es verdad. Es verdad, por supuesto. César, estás hablando, hermano. Estás hablando con Mariano Klopp, por supuesto. Muy bien. Sé que hay banda. Saca la pelota en la mitad de la cancha, el conjunto de Gol Pro, que gana por un tanto cero de tiro libre. El balón por la izquierda sale mirando la marca. En la mitad de la cancha venía Mateo con todo ese juego. Le lo que sigue el partido dice el juez. No hay nada. Saca el bloque central del conjunto de Ventanilla, que busca el empate en el partido. Se viene con todo. Nuevamente sacaba Ricardo. No alcanzó. El balón se va a la parte posterior del conjunto de Gol Pro. Va a tocar la pelota. Gira en su propio eje y sale. Muy bien el jugador del conjunto de Gol Pro. Metía en la mitad de la cancha. Recupera Ventanilla. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Saca la pelota con todo el conjunto del grupo. Y viene Ventanilla. Bota el balón. Por la línea lateral. Saque de banda. Tiene jugadores muy interesantes de Gol Pro. Tanto en defensa como en delantera también. Ahí saque de banda para la naranja mecánica. Lateral para Gol Pro. El centro, la zona de castigo, la zona de la muerte. Y la pelota se va por la última línea. Ahí saque de arco. Entonces tenemos la línea de la muerte y la zona de la muerte. Exactamente. Mira tú. Pelota larga en la mitad de la cancha en el círculo central. Saca la defensa con todo el tres cuartos de cancha. Ahora sí. Recupera. Cerca la área grande. Cuidado Lam. Lam que la mete. Increíble. Lam Long. Ian, Ian, Ian. Ian. No, es que yo quiero decirle Lam. ¿Está bien? Ian, Ian. 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 No, no. Ah, no. Me había confundido. Pensaba que era la L, hermano. Ian. Ian, Ian, Ian. Ian, Ian. Tiene razón, tiene razón. Corrección. Cuidado, Ricardito. Ayrton. Se viene. Va a Diron. Diron. Diron, Diron. No, no. Diron dice. Diron, Diron. Lateral, Diron, Diron. Lateral. Yo te dijo cómo lo pudiste llamar. Lateral para el conjunto de ventanilla. Alexander viene a la marca. Sigue Alex. Sigue el esférico. Se para Alexander. Dilan tocaba la pelota atrás. Cuidado. Le pegaba a Dan. Dean, Dean, Dean. Le pregunté, le pregunté. Le pregunté cómo te llamas. Dean me dijo. Muy bien, muy bien. No, Dean. Alguien sacó la... A ver, otra vez no dejaron ese post. Señores. Aló. Se viene ventanilla. La pelota atrás. Cuidado, la pelota al medio. El arquero. Tapó rápidamente ese balón que venía. Que era un peligro lateral. Hola. Muy bien. Seguimos con la transmisión entonces, Daniel. Estamos 1-0. Va Golpro. Se viene Golpro con todo por la izquierda. Cuidado. El centro corazón del área. Tranquilo, el guardameta. Guardameta que está bien resguardado. Tiene buzo, manga larga. Cuidado. Recupera Fabricio. Viene Ventanilla. Cuidado que se viene con todo. Dairon. Así como el jugador colombiano. Dairon Moreno. Dairon Moreno. ¿Recuerdas de Dairon Moreno? El delantero. Por supuesto. Es este volante por derecha. Del equipo colombiano. Claro, como es un volante y ahora pasó a ser delantero. Así es. Ha jugado en México. Claro. Alessandro tocaba, complicaba. Al jugador back center del conjunto de Ventanilla. Se viene Golpro. El centro. Sacó la defensa. Pelota al medio. Saca la defensa. Se viene con todo. Golpro. Pelota por la derecha. Viene Ventanilla entonces. Cuidado que pica con todo. Dairon. Cuidado. Sale el arquero. Recupera Alexander. Mete la pelota Alexander. Saca la defensa. Se viene con todo Ricardo. Alexander quiere meterla para Dairon. Va a haber saque de arco. Así es. Entonces ya hay saque de arco. Se vino con todo. La muna y Ventanilla. Venía el remate de Alexander. Casi estuvo de empatarlo. Seguimos. 1-0 por ahora. Va a sacar el portero. El correcto juez Guillén. Le va a enseñar cómo hay que sacar. Conversa ahí con el defensor y con el arquero. Hay que recordarles que se saca con las manos. Según las reglas de IFA 7. Así es. Conversa el juez del partido. El señor César Guillén. Con los jugadores. Viene Golpro. Balón para el número 44. Con Deam. Lateral. Va a sacar Juan Diego. Tiro libre en salida. Atención. Saca la pelota Juan Diego. Gran servicio. Pelota al medio. Tiene una pegada Juan Diego. Sí, sí. Pega fuerte. Tiene una pegada. A ver quién cabecea ese remate. ¿Quién cabecea? Juan Diego. Saque al balón Juan Diego. En tres cuartos de cancha. Recupera Golpro. Algo cobra el señor César Guillén. Hay tiro libre en salida para Ventarilla. Así es entonces. Ya hay tiro libre en salida para el cuadro de la Múnich. Está cayendo 1 a 0. Cerca estuvo el empate hace poco. Ahí lateral. Saque de banda al final. Sí. Muy bien. Dos. Señores. Parece que llega nuevamente las voces. Va a ver lateral. Va a ser Alexander. Así es. Saca Ventanilla rápidamente. Alexander venía. Saca con todo Alexander. Ya el balón había traspasado la línea lateral. Sí. Todo invalidado. Todo invalidado. Ahí saque de banda entonces para la naranja mecánica. Golpro. Saca el balón. Alexander intercepta. Ahora increíble, ¿no? Daniel, ¿cómo el balón se queda afuera? Quedó en tercer puesto en su grupo y quedó afuera del Mundial. Le pasó lo mismo que a Chile, ¿no? Bueno, en caso de Chile... Cuidado, viene el golpro. Gol. 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 De golpro. Y pone el 2 a 0 en el partido. Así es, entonces. Ahora golpro ya pasa a ganar por dos goles de diferencia. Está ganando la naranja mecánica. Antes de la muni de Ventanilla. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto que viste de verde fosforescente. Juan Diego metida en la pelota rápidamente. Se viene el golpro. Francisco mete. Cuidado, Alexander, que saca la pelota por la última línea del terreno del juego. Corner. Sí. Ahí no. Ahí saque de banda generalmente, Daniel. Es lo que dice el juez. Va a haber saque de banda entonces. Cuidado. Aroma de gol. Corre. Sango, corazón del área. Saca la defensa del equipo de Ventanilla. Al corner. Atención. Vamos a ver. Cuidado. El centro, al medio. Sacó la defensa. Cuidado. Una champanita dentro del área. Viene el otro con todo. Saca la pelota al corner. Sí, hay corner. Hay corner entonces ya. Dice... Dos. No. Saca de banda finalmente. Cuidado. Se viene nuevamente el otro. En el centro. Arco. Arco para Ventanilla. Vamos a hacer el partido a favor del golpro. La naranja mecánica. Primer tiempo. Juan Diego. Juan Diego. Dan. Sigue Dan. Dylan. El carro también venía. Dairon. Jimmy. Marca Jimmy. Se viene la naranja mecánica del golpro. Pelota atrás. El centro va. Cuidado. Pasaba. Sale del área. Se viene Ventanilla. Toca en primera. Lo anticipa Fabricio. Mete la pelota en primera. Deán al arco el portero. Ahí saque de De La Bahía. Buena atajada aquí del arquero. Buena intervención del portero. Entonces se lanzó con toda su humanidad para hacerse dueño ese balón. Sigue ganando gol pro por dos goles a cero. Cuidado. Se viene gol pro. Lo complicó. Lateral. En el partido. Lo complicó ahí. A su compañero. Va a haber saque de banda. Lo va a hacer Alexander. Va a sacar Alexander entonces. Saca Alexander. Pelota larga. Cuidado con Nico. Pelota de Nico. Larga, larga, larga. Cuidado. Se viene gol pro. Contra golpe. Y sí, 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 sí. Se guarda meta. Se juega la vida con todo. Se jugó la vida. Ahí saque el arco entonces. Sí. Ahí saque el portero ya. Salió con toda seguridad ahí el portero. Entonces seguimos dos a cero. Cuidado. Cuidado. Se complicaba la vida el arquero. Saque el esférico. En tres cuartos de cancha. Cuidado. Se viene Deam. Se llega Deam. Deam quería pegarle ahí. Ricardo. Saca el balón rápidamente Juan Diego. Lateral. Ahí lateral entonces ya para el cuadro de la Muni de Ventanilla. Que está cayendo dos goles a cero. Tiene que acortar distancias cuanto antes. Cuando hay nueva falta dice Guillén. Y a la punta gemelo. Se renuda toda acción de juego. Bien. Lateral para Ventanilla. Dos a cero el partido. Cada vez falta menos Daniela. Cada vez falta menos. Al menos no te preocupes. Ay Dios mío. El 10 Daniel. El 10 todos somos Perú. Ay mamita mamita. Cuidado viene el equipo naranja. Pero tú eres positivo ¿no? ¿Qué resultado le pones? Simplemente con que dejen todo en la cancha yo estoy contento. La verdad que sí Daniel. ¿Cómo dices? O sea si dejan toda la piel en la cancha. Si estuvo en la camiseta. Si hay que jugar como se juegan en esos partidos. Yo feliz con el equipo. Más allá de resultados. No yo te quiero pedir un resultado. O sea. Me la juego para el empate. En Wellington. En Wellington y acá me la juego por Perú. Obvio. No es que yo pienso a revés. Mira que en Wellington el equipo de Nueva Zelanda va a salir a atacar. Y tú sabes que es un equipo ingenuo para defender. Entonces Perú tiene que aprovechar este partido. Tiene que aprovechar este partido. No tienen jugadores de muy buen pie. Salvo dos jugadores. Por eso te digo. Porque está de local Nueva Zelanda. Va a salir a atacar. Y va a dejar espacios atrás. Perú lo tiene que liquidar. ¿Me entiendes? Es muy importante el partido de visita que juega Perú. Tiene que liquidarlo allá. Sí. ¿Comprendes? También va a depender mucho de lo que pueda ser Cueva y Otún. Y Carrillo también. Sí. Por supuesto. Ya que no va a estar Pablo Guerrero. Parece que Farfán va a tomar esa posición. Al parecer. Sería lo más idóneo. Pero también hay un jugador que es habitual allí. Ruy Díaz. No, me imagino que Gareca lo va a utilizar a Farfán por lo que tiene más peso. Por lo que aguanta mejor la pelota que Ruy Díaz. Ruy Díaz hace más para jugar por fuera. También es una buena opción. Pero más por jugar por fuera. Muy bien. Entonces seguimos aquí con el partido. Sigue ganando gol. Pro Fútbol. Por dos tantos a cero. Va Lamuni. Cuidado. Dairon. Tocaba Dairon. Lateral. Ahí lateral entonces. Lo va a hacer Alexander. Va a sacar la pelota. El balón que va. Mete para Dairon nuevamente. Dairon. Lateral. Qué bien había bajado Dairon. Qué bien había bajado Dairon. Va a ver. Saca de banda. Lo va a hacer Juan. Saca Juan. Entonces ya Juan Diego. Saca Juancito. Juan Diego. Juan Diego. Lam. Iam. Es Iam, ¿no? Lindo remate de Iamper desviado. Iam. Ajá. Deam. Va a sacar la pelota. Buen robo. Iam. Sigue Deam. Bueno. Y ya deam. Alexander de la Marca. Con todo ese balón. Sale Fabricio. Viene Ventanilla. Lateral. Sí. Así es. Entonces ya hay lateral. Van el conjunto que viste de verde fosforescente. El conjunto de la Muni y Ventanilla. Cuando hay un cambio, ¿ah? Hay un cambio. Entonces ya mueve la banca el DT. Vamos a ver quién sale. Sale Dylan. Ha salido Dylan entonces, Daniel. Bien. Gracias, Roger. Dairon. Jeremy. Sacaba la pelota Jeremy. Ay, ay, ay. Viene el balón. Viene Ventanilla. Cobra falta el juez. Tiro libre para Gol Pro. La naranja mecánica. Falta clara. Lo vio todo Guillén. Ah, y tiro libre entonces para el conjunto de Gol Pro. Si le pega bien, puede estar el tercero. Juan Diego frente a Lolón. Viene esa en la barrera. Dos hombres a la barrera. Va Juan Diego. Precillo. Atención. Va Juan Diego. Juan Diego. ¡Goooo! ¡No! Parecía que entró. Cuidado. Se viene el equipo de Gol Pro. Me parecía. Había chocado en el travesaño, ¿no? Parecía gol. Para qué interlo. Parecía gol. El centro. Cuidado que viene con toda la línea central. Viene Ventanilla. Ahora recupera el equipo verde. Gol Pro se agrupa. Saca con toda la pelota. Saca que se quiere ganar, como diría también Mariano Kloss, ¿no? Lateral, ¿no? No, ¿cómo se llama el narrador también? Que dice, saque si quiere ganar. Eh... Luego te confirmo. En breve. En breve. Ventanilla que viene. Alexander. Sigue Alexander. Mete el esférico, Alexandro. Cuidado. Se viene con todo. Grita la hinchada. Increíble. Mete el esférico. Saca con todo Juan Diego. Salta de olor. Para Daidon. Ahí arco. Sí. No hay nada. No hay nada. Entonces va a haber saque de portería. Seguimos 2 a 0. Goal Pro Fútbol. Goal Pro Fútbol. Ahí la regaló. Cuidado. Ay, no, 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 no. Le pegó por encima. Oh, casi se pete esa pelota. Por encima del arco. Casi, casi se le cuela ahí al arquero. Cerro que estuvo en esta en la muni. Ya descontará. Va a sacar el portero. Cuidado. Saca Goal Pro. Brota el balón. Dean. Me empezaba con todo. Ahora sí. Goal Pro. Tiro libre para el conjunto de Goal Pro. Vamos a ver. Atención. Así es, entonces. Hay tiro libre por ahí. Dean le dejó su regalito también a Dani. Cuidado. Me tiró el esférico. Sí. Al lateral. María, dices. A María para Dan. A María para Dan. Por parte de Daniel. Ahí sale. Van a Paraguay al Pro. Dean. Dean. Gracias por cogerirme. Dean. Gracias, señor. Cuidado. Hay tiro libre en salida. Mano. Mano, dice el juez. Ay, pensé que estaba aplaudiendo. Se salió bien. Hay tiro libre en salida. Parecía que estaba aplaudiendo. Pensé que me estaba aplaudiendo a mí. Va a sacar Ventanilla, entonces. Pierde por dos goles a ser en el partido. ¿Cómo van las faltas? A ver. Te voy a confirmar. Roger, está de red de cancha. Está de red de cancha Gonzalo. Te va a confirmar. Este, ¿me escuchan compañero? Sí. Dale Gonzalo. Vamos con las faltas. Cuando quieras. Cuatro faltas para el conjunto verde de Ventanilla. Y cuatro faltas para la naranja mecánica de Gol Pro. Gracias Gonzalo. Gonzalo. Viene el conjunto de Gol Pro. Pelota por la izquierda. Se viene con todo. Sí, cobró, cobró. Cobra el juez. Compre entonces Guillén. No lo mataba la tribuna. Vamos a ver. Lo mataba Guillén. Muy bien. Ahí tira libre. Va a haber un cambio me parece. A ver. Algo están pidiendo. Sí. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio entonces. Va a haber un cambio. Sale Jeremy. Sale Jeremy entonces Daniel. Vamos a ver quién entra. Ha entrado Javier. El número ocho. Viene Ventanilla. Javier ingresado entonces. Dairon que sigue. Javier. Bien teleférico. Se viene Gol Pro. Mete la pelota con todo. Va a haber saque lateral. Muy bien entonces. Ahora sí. Hay tiempo técnico. Ahora sí hay tiempo técnico. Hay tiempo técnico solicitado por el DT del cuadro naranja. Tiempo técnico de un minuto entonces. Lindo ambiente para jugar fútbol. Linda tarde entonces aquí en San Miguel. El marcador por ahora es 2 a 0 Daniel. Muy bien. 2 a 0 entonces. Gana Gol Pro. 2 a 0 hasta el momento. Lo gana bien Gol Pro. Creo que ha hecho lo necesario para ir ganándolo. Lo justo. Guillén que está tranquilo. Está feliz. Está contento. Está que se broncea también Guillén. También está bronceadito. Aparece Luis Miguel. Señores. En cualquier momento arrancamos con la parte complementaria de este partido. Muy bien. Entonces estamos aún en el primer tiempo. Aún seguimos en el primer tiempo. Ambos conjuntos ya hablando con sus técnicos. Se va a cumplir ya el minuto. Ahora sí. Ya se va a reanudar. Toda acción del juego. Veamos en imágenes también a Ian. A Ian también. También lo propio con los jugadores de la Mundo y de Ventanilla. Ahora sí. Todo listo. Todo preparado para que se reanude el primer tiempo. Muy bien. Muy bien. Aún no todavía. Sigue el partido todavía. Ya. Entonces se llama Tintín. Ian. Ian. Din, don, din. Yo le pregunté y me dijo Ian. Bueno. Ian. Saqué de banca. Va Juan Diego. Bueno. Saca la pelota Ventanilla. Juan Diego. Cuéntame. Pelota larga de Sandro. Es Din. Din. Sí. Bueno. Din. Viene Ventanilla. Cuidado. Se viene gol por el centro. Ha invalidado todas las acciones de juego el señor César Guillén. Así es. Ahí está. César Guillén. Entonces. Me parece que ya acabó el primer tiempo. No. Ahora sí. Sí. Ha finalizado el primer tiempo entonces. Ha finalizado la primera etapa del partido. Señores. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos con todo el resumen de la primera etapa. No se muevan. Ya regresamos. Gracias. 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 Va a arrancar el partido. Queda en la narración Daniel El Guapetón Fernández. Cuidado. Metida por la izquierda del equipo naranja de gol pro. Escupera el esférico con todo. Lloret. Dairon. Ricardo. Matías a la marca. Me recupera gol pro. Se viene con todo en busca de cerrar el partido de una buena vez. Lateral. Ha salido con todo entonces gol pro. No se ha metido atrás. Vamos a ver cómo reacciona la muni de Ventanilla. Que está cayendo dos goles a cero. Muy bien. Vamos a cerrar de cancha con Gonzalo. ¿Tienes alguna novedad, Gonzalo? Mira. El partido se da con normalidad. No hay ningún cambio. Hace un momento estaba que se movía en la banca el entrenador dirigiendo a sus pupilos. Pero no. No hay ningún cambio. Ninguna novedad, Roger. Así es. Entonces, siguen los siete que iniciaron el compromiso. Más allá de los cambios que hizo la muni de Ventanilla. Sí, efectivamente. De eso estábamos hablando. No hay ningún cambio hasta el momento, compañero. Así es. Gracias, Gonzalo, por el dato. Perfecto. Ok. Impecable trabajo de Gonzalo. De Gonzalo, ¿no? Sí. Lateral. Gonzalo, un alianza. ¿Puede ser o no? Por supuesto. Alianza. Bien. Ahí está. Señores, hay tiro libre lateral. Tiro libre para el conjunto de Gol Pro. La naranja mecánica. Que busca. Dos a cero estamos, ¿no? Sí. Dos a cero. Busca el tercero del partido. Atención. Aroma de gol. Está esperando en el área. O sea, está esperando Ian. Increíble, estos muchachos. Qué nombre, ¿sá? Alcorner. Sensacional. Ahí está también el comentario certero. Corazón del área. Aquí está. Al centro. Sacó la defensa. Saca la defensa con todo. Muy bien, entonces, Daniel. Seguimos con el partido. Estamos ya en la parte complementaria. Es victoria por ahora y solo por ahora del conjunto naranja. El conjunto de Gol Pro Football. Que está ganando dos a cero. El córner que va a la zona de castigo. Saca la defensa con todo. Corre Fabricio. También viene Matías a recibir. Buena. Sandro la pide por el sector giro. Ahí la perdió. Despeja el balón. Saca la pelota. La línea central del conjunto de Ventanilla. Venía a recibir con todo. Corría por acá. Me parece que es Fabricio. Vamos a ver. Va a sacar Sandro. Entonces, de Gol Pro. Sandro que ha ingresado. Saca Sandro. Ahora desde el fondo saca la línea defensiva. Tranquilo. Guarda meta para Ventanilla. Muy bien. Entonces, Daniel. Estamos en la primera fecha del torneo Liga Infantil. Así es. Liga Infantil de la parte de clausura. Ya se jugó la apertura. Este es el clausura. Sí. Así es. Entonces, están todos cordialmente invitados también para el próximo domingo. Para palpitar, vivir esta emocionante liga. En su segunda fecha que va a ser el próximo domingo. Así es. Gonzalo, ¿pasó algo? No, todo con normalidad. Aprovecha. Cuidado. Venía dentro del área el conjunto de Ventanilla. Saca la pelota Fabricio. Recupera también Fabricio nuevamente por la derecha. Pelota medio. Saca el defensor. El número 32. Se salve el conjunto de Ventanilla. Cuando quería pegarle ahí Ian a ese balón. Apareció justo el defensor. Hay córner. Cuidado. El centro. Giraba el cuerpo. Muy bien. El número 49. Se trata de Ian. Ahí saca de arco. Así es. Ya va a secar el arquero de la muni de Ventanilla. Cuidado. Se viene nuevamente igual. Sigue Ian. Sigue Ian. Sigue Ian. Saca el esférico. Con todo la marca. Matías también. No hay nada. Saca la pelota en tres cuartos de cancha. Ricardo con Matías lucha en el esférico. Ahí está el bloque defensivo de Ventanilla. El balón por la derecha Elvis que va. Y pega por encima Elvis. Ahí arco. Así es. Venía el remate entonces por parte de un jugador de Boa al Pro. Totalmente desviado. Seguimos 2 a 0. Va a sacar ya el portero que tiene la muni de Ventanilla. Tiene que apurarse. La muni está cayendo por dos tantos a 0. Un gol de la municipalidad de Ventanilla. Se pondría lindo el partido también, Daniel. Se pondría 2 a 1. Y podría, ¿por qué no? Soñar con el empate. Así es. Matías. Vete, Matías. Saca la línea central. Se viene Sandro a la marca. Ahí está Sandro. Saca la pelota. Pelota larga. Cuidado que viene Ventanilla a la marca. Saca la defensa con todo. Muy lateral, no. Muy bien. Va a haber saca de banda nuevamente entonces. Daniel, estamos viviendo la fecha número uno. Aquí en San Miguel. Desde la cancha a la 9. Muy bien, ahí lateral entonces. Mirá, venía un jugador de Tewins acompañándonos acá a la cabina de prensa. Sí, está acá también para los comentarios. Sí, también. En breve le preguntamos algo, a ver. Muy bien. Matías. Matías por encima del horizontal. Buen remate de Matías. Sí, así es. Venía el remate de Matías entonces. El arquero simplemente la vio pasar. Ya va a hacer saque de portería. Vamos a ver. Seguimos 2 a 0. Matías más conocido como el Matigol. Matigol. Así es. Se viene el gol pro. Ahí en 3 cuartos de cancha. Increíble. Parece una chanfa inítel en 3 cuartos de cancha. La pelota para aquí y para allá. Ya saquenla, muchachos. Ponga la red del campo. Saca con todo. Gol pro. Pelota por la derecha. Cuídalo con el peque. El peque Ian. Aparecía con todo el peque Ian. Mete Ian. La pelota en centro. La pelota sacaba la defensa. Pelota para Ian. Ahí está el arquero. Increíble. Al estilo Chaparrón. Tapaba la pelota en la línea de la muerte. Así es, Daniela. Ese balón que ya lo agarra el arquero. Saca rápidamente buscando la respuesta por parte de sus compañeros de la Muni Ventanilla. Tienen que anotar un gol cuanto antes. Se viene con todo Gol Pro. Recuperando la pelota en 3 cuartos de cancha. Con todo recupera Ventanilla. Quiere en 3 Ventanillas pero no puede. Viene el bloque defensivo del conjunto de Gol Pro que arma rápidamente. Se ha regalado el gol. Con 5 presa la marca. Pelota por la derecha. Se tropezaba Ian prácticamente con una hormiga. Saca Ventanilla entonces la pelota por la izquierda. Revienta con todo nuevamente la mitad de la cancha. Gol Pro. Ahí está. Viene por la izquierda el equipo naranja. De la naranja mecánica. Ricardo que sale. Sigue el piojo Ricardo. Mete por la derecha rápidamente. Ahí. Sigue Ricardo. Mete con todo. Saca la defensa. Bien Ricardo. Bien Ricardo en esta jugada. Dejó el alma que en esta jugada. Vamos a ver Ricardo si se anima a pasar más al ataque. Va justamente ahí. Ricardo. El número 20 entonces de la Mundi de Ventanilla. Cuidado. En breve también va a entrar Edson. Sacaba Ian. Higue Ian. Hace la individual. Cruza línea central. Engancha Ian. Va para adentro. Sigue Ian. Va a levantar el centro. Sigue Ian. Mete al centro. Oiga el guardameta. Pelota al medio. Saca la defensa. IFA 7. El fútbol de todos. IFA 7. El juego 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 de todos. No está que remata mejor dicho. O sea no quiere. No se. O sea. A ver. Explícame. No está presionando el acelerador. Ahí está. Muy bien. No encontraba las palabras. Perdóname Gonzalo. O sea que es carro. Bien. Cuidado. Se viene el conjunto de gol pro. Jimmy. Higue Jimmy. Pierde el esférico. Va gol pro. Fabio recuperaba. Mete la pelota para Ian. Ian presenta. Ahí está. La pelota al medio. Le sacaron la pelota. El equipo de Ventanilla. Recupera a Sandro. Ahí está. Sandro. Metía a Sandro con todo. Saca a Jeremy. Viene Ricardo a luchar. Con todo lucha el equipo. Dairon que pasa. Sale Elby. Recupera. Ahora atrás. Ahí está Ian. Sigue Ian. Pasa al centro. Ian por la parte lateral del arco. Se salve el conjunto de Ventanilla. Ahora Daniel Gonzalo. Mete el esférico con todo. Saca al equipo holandés. Infa 7. El juego de todos. Infa 7. El juego de todos. Infa 7. El juego de todos. Muy bien, entonces... Estaba hablando con Denny, estábamos... ...coordenando un par de cosas, ahora sí. Ahora sí, Daniel. Va a haber tiro libre en salida para la Mundo de Ventanilla, que tiene que empurarse. Cuánto hace? No le da el caso a tu adenso, es un ser de izquierda, tú sabes cómo. Infa 7, el fútbol de todos. Infa 7, el juego de todos. Ahí está, que le da algo entonces. El juego de todos. Infa 7, el juego de todos. Infa 7, el juego de todos. Pero sigue perdonando la vida al conjunto de Goal Pro, Daniel. No lo termina de liquidar del todo a la Mundo de Ventanilla. Viene el equipo de Goal Pro, quiere liquidar el partido de una buena vez. El centro al medio saca la defensa. Pelota atrás. Lapisa distribuye para Ricardo, lateral. Nuevo saca de banda, lo va a hacer Sandro. Sandro. Saca Sandro. Sigue Sandro. Saca del esférico la línea central. Mete la pelota al medio con Matías. El matigol. Cuidado, el centro al arco. El fútbol. Infa 7, el fútbol de todos. La mano de la pulga Cuidado, se viene ahí a... Daniel, tengo una interrogante yo ¿Tú o tu hijo cómo le llamarías? ¿Cómo? A tu hijo, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías a tu hijo? ¿A quién? A tu hijo, a tu hijo Todavía no sé, hermano ¿No has pensado? No, no estoy muy seguro Va a sacar la pelota a Ventanilla Le pongo Mariano Mariano, tanto así Cuidado Tanto así Viene el equipo de Ventanilla Dairon, Matías, el Matigol Sandro Entrega a Sandro, sigue a Sandro El Mati, el Mati, el Mati El Mati Le faltó campo Así es Ahí saque de arco Ahí está Muy bien, entonces Se viene un cambio Se viene un cambio ya en el conjunto De la Munda y Ventanilla Va a entrar A ver Va a entrar Mark El número 2 Seguramente para reforzar atrás Vamos a ver Sigue tecando a Walpro Cuidado Se viene Walpro Tocaba la pelota Sandro Pierde el esférico Recupera Ayrton Mete la pelota Exxon Exxon sigue Sigue Exxon Pierde el balón Exxon Va a ver lateral Sí, nuevamente saque de banda Entonces ya para la Munda y Ventanilla Que quiere lograr el gol Del descuento Y por qué no Para poder soñar con el empate Ahí lateral Saca Ventanilla Viene con todo Golpro Ahí saque de arco Para el equipo de Golpro Balón por la derecha Ahora Por el sector de derecho Efectivamente Lateral para Ventanilla Nuevo saque de banda Cuidado Intentaba llegar la Muni Al arco defendido Por el portero De Golpro Sin embargo No tiene claridad En el ataque Cuidado Daniel Viene Golpro Recupera Ventanilla Se viene Ricardo Pasa por la derecha Ricardo Sigue Ricardo Lateral Nuevo saque de banda Entonces para la Muni De Ventanilla Que está cayendo Por dos tantos A cero Cuidado Quería complementar En la marca Pero se agrupa muy bien Atrás Golpro Sí La línea defensiva Del cuadro de Golpro Hasta el momento Ha sido muy seguro Allá atrás Cuidado Muy bien Entonces Seguimos con el partido Daniel Sale jugando a Golpro Quiere liquidar El partido Sin embargo La Muni comienza Archie Paso Ricardo Me tiene esférico Ricardo Iam Iam Sigue Iam Iam que pasa Sigue Iam Saca la pelota Recupera el Mati El Mati El Mati Le pegaba el Mati El Matigol Ahí saca el arco Justamente cuando sale Matías Salió ya entonces el número 38 Ha habido una variante en el cuadro naranja Va a sacar Golpro Saca la naranja mecánica de Golpro El servicio al medio Cuidado Saca la línea central Recupera el conjunto de ventanilla Ricardo cruza la línea central Se viene Ricardo Saca la pelota Ricardo Ahí está con todo Se viene Francesco Francesco El centro de Francesco Pelota al medio Se viene con todo Elvis La pelota al medio IFA 7 El fútbol de todos IFA 7 El juego de todos IFA 7 El juego de todos IFA 7 El juego de todos Recupera el conjunto de naranja Con todo Entre cuartos de cancha Increíble Con todo Empiezan a volar los jugadores Una champainita En esa altura de la cancha Cuidado que viene con todo Ventanilla lateral Dos a cero el partido Ganado Pro Si así es entonces Daniel Gonzalo Estamos dos a cero Cerca ya de finalizar el partido Al parecer Salvo un milagro Va a ser Victoria Naranja Si Alexander que picaba También Exxon Pelota atrás con la línea central Ian toca por la derecha Repito que era Ricardo Pasa Ian Se mete a área de rival Ian mete en centro Sin caída Ahí arco Si Ahí saque de meta Entonces ya va a sacar El portero que tiene El conjunto de la muni Ventanilla Tiene que apurarse ¿Cuándo? Antes la muni Tiene en contra Ya el tiempo Y el marcador también Saque al balón Por izquierda Lateral nuevamente Luego saque de banda Vamos a ver Ahora me parece Que ya simplemente Igual Pro Espera El término del partido ¿No? Así es Y nosotros también Ricardo Estamos aquí con Gemelo Entonces Cuidado Saque el balón Recupera Ventanilla Santiago Dilan Ahora Dilan Elvis Ian Vigue Ian El centro de Ian En la parte lateral Del arco Arco para el conjunto Ventanilla Así es Entonces ya Minutos finales Este partido Ian sacaba El latigazo Estuvo cerca Acompañó con la mirada El portero Cuidado Sale jugando ya Otra vez la muni Va la muni Señores Lo gana Gol Pro El balón Por la izquierda Lateral Lateral Entonces nuevamente Para A ver si le pones Un poquito de salsita A Roger Por favor Cuéntame Cuéntame No es que El sol ya comienza A caer también Cuidado El balón Por el sector derecho Una volada Arras de cancha ¿Qué dice Gonzalo Todo esto? Gonzalo se acaba de ir Hermano Ya se fue Nos acaba de abandonar Nos dejó Nos dejó Lateral Te abandonó Se viene Gol Pro Pelota atrás Cuidado Viene Elvis Al centro Guarda meta Alco para la ventanilla Muy bien Saca el portero entonces Estamos viviendo La festa número uno Aquí desde San Miguel En la cancha La nueve Estamos con la categoría La categoría 2010 Así es Francesco Francesco viene Mete el esférico Francesco Saca la línea central Lico Pedra Francesco No mete por la derecha Se recoge con Ian Sigue Ian Ian al arco Gol 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 Del equipo de Gol Pro La naranja mecánica A través de Ian Gran Jugada por el sector Derecho Entonces metió un fierro Al arco Y pone el 3 a 0 Del partido Ian lo hizo Apareció Ian Entonces El responsable Para que las cosas Ahora estén 3 a 0 Para que sea El triunfo Ya para asegurar El triunfo Para el conjunto De Goal Pro Apareció Ian Con ese latigazo Para vencer Al arquero Que tiene la punta De ventanilla Para decir que las cosas Ahora están 3 a 0 Ian entonces Apareció Ian Para meter Tercero Y cerrar De esta manera El partido Ahí Lateral La penetración El castigo Cuidado Ahí saque de arco Entonces Va a ver Entonces ya Saque portería Ahora sí Final Señores Final Final del partido Se empieza a retirar La gente La bombonera Nosotros nos vamos A una pausa Y regresamos Con el próximo encuentro No se muevan ¿Qué más gente El fútbol de todos Ifa 7 El juego 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 de todos